Bueno, 9 de la mañana en punto, nos metemos en la primera entrevista de esta jornada. Levantada de la emergencia sanitaria, el sindicato médico del Uruguay pide volver a los 15 minutos de consulta en las mutualistas para abordar este tema y por supuesto otros que se han impuesto en las últimas horas. Es que recibimos a la presidenta de esta gremial, a Zayda Arteta. Bienvenida, ¿cómo anda? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, 15 minutos de consulta parece muy poquito, ¿no? ¿Qué tiempo se está trabajando ahora desde la pandemia? Porque este había sido un tema muy negociado, me acuerdo, ¿no? De haberlo cubierto y haber logrado la consulta, o sea, 4 pacientes por hora. ¿Qué pasó con la pandemia? Sí, lo primero es contextualizar un poco en cómo está esto distribuido en el sistema de salud. En hace, desde 2010, está establecido que se agendan en policlínica 4 pacientes en 1 hora, 8 en 2 horas, o sea, que uno calcula promedialmente, esto no quiere decir que vaya a poner un timer, ¿no? Promedialmente que se utilizan o se disponen de 15 minutos para cada persona. En el sector mutual, en realidad esto fue una reivindicación de mucho tiempo, porque ustedes no sé si recuerdan, hace muchos años había agendado una persona cada 10 minutos, o sea, 6 pacientes en una consulta de 1 hora, o bueno, o 12 en 2 horas, etc. Es lo mismo. Después de mucho trabajo, en el año 2019 se llegó a un acuerdo donde en la mayoría de las especialidades se agendan un paciente cada 15 minutos. Había un cronograma para ir implementando esto, porque de un día al otro es muy difícil miles de consultas, ¿no?, poder reasignarlas. En el medio de la pandemia, en el Consejo de Salario de 2020, tanto las mutualistas como el Poder Ejecutivo solicitaron volver a tener más pacientes agendados en 1 hora por una cuestión de poder sobrellevar ese momento de emergencia sanitaria, que bueno, no vamos a ahondar en qué era, pero bueno, había necesidad. También se colocó la teleconsulta, la consulta telefónica, en esos había algunos que se podían hacer de forma telefónica. Bueno, algunas especialidades en realidad, como la psiquiatría, la neurología infantil, y algunas otras y la pediatría, tienen un poco más de tiempo, ¿no? Entonces, también está, no es homogéneo, pero la generalidad hoy establece que tenemos 5 personas agendadas en 1 hora, lo que da un promedio de menos de 15 minutos para cada una, que es bastante fácil de entender. Todos hemos sido pacientes, digo, pensando en las personas que nos están viendo, que uno llega, saluda, se saca a la campera, el médico toma la presión, nos pregunta cosas, tenemos cosas para contar, realmente... Vuelan los 15 minutos. Realmente, desde ese punto de vista, desde que somos dos seres humanos en un vínculo, y el tiempo, por más que uno dice, bueno, algo puede ser mucho tiempo, todo es relativo, mucho tiempo, poco tiempo, hay un límite, ¿verdad? Entonces, las sociedades científicas reunidas y los gremios estamos valorando que menos de 15 minutos para poder establecer ese vínculo, para poder hacer las preguntas que haya que hacer, recomendaciones, explicar cómo se toma un fármaco, pensar en el pronóstico de lo que estoy diciendo, cuando, ¿no? Todo lo que uno tiene que hablar en una consulta, realmente tenemos la sensación, y hay evidencia científica que lo demuestra, además, no somos los primeros que lo decimos, es que el tiempo es importante y que menos de 15 minutos quedan muchas cosas por fuera de ese espacio. ¿Y qué cabían tenían por parte de las mutualistas, de los centros de salud, o por lo menos cómo es el diálogo, se están analizando los consejos, esta propuesta? Nosotros tuvimos ahora una reunión del Consejo de Salario, donde planteamos esta y otras cuestiones que todas, te diría, tienen que ver con esto de cómo es el proceso asistencial, dónde está un proceso asistencial de calidad, cómo hacemos para decir, bueno, tengamos mejores resultados en ese vínculo, que sea más humano, que pueda tener todas las características o tener todos los implementos, las herramientas, ¿no? tomando en cuenta que el tiempo es una herramienta, la capacitación del profesional es una herramienta, o sea, tomando eso como herramientas en un proceso para que el resultado de salud de X persona que consulta tanto por un control como por una enfermedad leve o grave, digo, porque esto es todo, ¿no? En el Consejo de Salario nuestro hilo conductor de lo que estamos trabajando es eso, establecer calidad en el proceso, calidad humana, calidad en, bueno, en cómo es el espacio, en el tiempo que se le dedica, etcétera. ¿Y qué eco están encontrando en esa propuesta? Porque pienso el estrés de los médicos y también pienso en que la persona, después que consiguió un número, que esperó tres meses, tener poco tiempo con un profesional apurado es bravo, ¿no? Bueno, el sistema como sistema es complejo, ¿no? Porque también podemos decir, bueno, ¿cómo hacemos para darle más tiempo a cada persona, a cada médico con su paciente, sin que otras personas que están intentando tener hora tengan que esperar más tiempo? Porque obviamente si agendo menos personas voy a tirar, bueno, entonces... Ya es un tema en el sistema. Ah, entonces, nosotros, nuestro otro hilo conductor, que es la reforma del trabajo médico, establece que cargos de muchas horas, o sea, de concentración de trabajo en algunas instituciones, ¿no? De 30, de 40 horas, puedan dedicarse a X institución, de forma que la persona pueda tener más, los médicos, ¿no? Más dedicación a la institución, los pacientes o los usuarios, mayor disponibilidad de horas de esos profesionales en la institución, y evitar esa cosa de la corredera de una institución hacia la otra y dar posibilidad a las instituciones de que coloquen más horas de eso para que, bueno, haya el tiempo que sea necesario. Y centrado en lo que necesitan las personas en la salud, no centrado en cuánto número de consultorios tengo, entonces tengo que echar rápido... Claro, eso es lo que planteaba. Hay una realidad física, ¿no? Los consultorios alcanzan, porque si vos tenés varias consultas en un mismo consultorio, valga la redundancia, en un mismo espacio físico, ¿cómo los vas implementando? Hay una idea de reorganizar. Y ya aprovecho a mecharte otra de las preguntas. ¿Esto no dificultaría el acceso a horas si se van incrementando las consultas? ¿Por eso es el tema de la dedicación de un mismo especialista? Exacto. ¿Eso no sería como distinto una cosa a la otra? Primero que nada, quiero aclarar que nosotros como gremio no gestionamos las instituciones. Ni tampoco les decimos... Pero es algo que hay que tenerlo en cuenta, por supuesto. Totalmente, no, no. Ni tampoco les decimos a las instituciones cómo tienen que gestionarlas. Ni tampoco exigimos de un día para el otro que sean 15 minutos, ni que haya todo un sistema reformado en este sentido del trabajo. No. Estamos estableciendo una propuesta en el Consejo de Salario que siga empujando hacia tener más minutos, hacia tener concentración del trabajo médico. Y eso, obviamente, se establece con un cronograma. De acuerdo a la gestión y la disponibilidad para que esa reforma no impacte negativamente cuando en realidad lo que queremos es impactar positivamente. ¿No? Estamos de acuerdo. No, no. Esas dos preguntas que vos haces es, claro, ¿cómo impacta si yo de un día para el otro digo, bueno, le doy más minutos a cada persona en la consulta? Y, bueno, si no incremento las horas, seguramente las personas van a esperar más tiempo. Y eso también es un problema. El tiempo de espera para acá. Claro, claro. Saida, y a propósito de este tema que estamos hablando y de los tiempos de espera, ya empiezan a llegar preguntas de la gente y una vez, o consultas, o, bueno, sugerencias, que no se están respetando los plazos legales, por ejemplo, para acceder a un especialista. ¿Cuál es la realidad? Porque implementar esto en una realidad complicada ya es más difícil, ¿no? Bueno, lo primero que quiero decirle a las personas que el Ministerio de Salud Pública tiene el espacio para la denuncia de esas cosas. Eso es muy importante porque las instituciones se comprometen a determinadas prestaciones y a determinados tiempos, nosotros sabemos que no es homogéneo, hay una diversidad en eso, pero sí es una queja frecuente de las personas que se asisten a instituciones, tanto mutuales como en ACE, ¿no? En este caso estamos trabajando en el Consejo de Salario Privado, pero también está corriendo la rendición de cuentas y también, en realidad, hay esperas que hemos denunciado que son realmente... Cuesta volver a repetirlas, ¿no?, en el sector público y en el sector privado, muchas veces pasa que esas esperas rebasan absolutamente los límites que están establecidos por la normativa. ¿Qué esperas de cuánto? Bueno, depende, depende para medicina general, especialistas, etcétera. También es importante, a veces las instituciones hacen algún tipo de trampa, ¿no? Te dan una hora, pero es ya, entonces no podés ir. Entonces, bueno, yo te ofrecí una hoy, bueno, pero de ahora para allá no puedo y entonces... Ahora, medicina general tiene que ser dentro de las 24 horas. ¿Y qué pasa con las especializaciones? ¿Es, por ejemplo, un dermatólogo, un ginecólogo dentro de un mes? Sí, exacto. Las especializaciones tienen cada una su límite, pero esos límites están siendo violados, por decirlo de alguna manera, en la realidad. No hay consecuencias. ¿O sí? Bueno, eso sería una pregunta más para el Ministerio de Salud. La normativa, la establece el Ministerio de Salud, nosotros pensamos y sostenemos que cuanto más normativa y fiscalización haya, mejor es, porque obviamente da las garantías a la población y eso también lo estamos solicitando. Por ejemplo, otra cosa que estamos solicitando es que haya un número de médicos en emergencia, en las puertas de emergencia de todo el país, que sea acorde a lo que... a las consultas que tiene ese centro, ¿no? Hay lugares más chiquitos, lugares más grandes, las instituciones no son todas iguales, pero los tiempos de espera, tanto para policlínica, se puede decir lo mismo con los tiempos de espera en una emergencia. La emergencia tiene que estar adaptada al número y al tipo de consultas que se establece. Entonces, nosotros desde 2018 tenemos sobre la mesa y hemos entregado al Ministerio una propuesta de decreto que pueda, así como en los CTI, ustedes recuerdan de la pandemia que está establecido, cada cuantas pacientes... Cada paciente tiene que haber un médico, un enfermero... ¿Y ahí cuál es el déficit promedial que hay? Bueno, es muy variado. Es muy variado y no podríamos decir, pero claramente hay puertas de emergencia donde los usuarios esperan muchísimas horas, muchas veces con algo que realmente es para la puerta de emergencia, muchas veces no, muchas veces son consultas que en realidad no son para la puerta de emergencia. ¿Pero por qué van a la puerta de emergencia? Porque no se cumplen los tiempos de espera que deberían para policlínica. Entonces, el sistema requiere, a nuestro entender, apretar las tuercas en ese sentido. Nosotros hemos hablado con las autoridades, ellos nos dicen que, por supuesto, denunciemos cada una de estas situaciones al Ministerio de Salud para que ellos fiscalicen, pero de todas maneras hay necesidad de ajustes en esto para, como decía al inicio, pensar en la calidad de la atención a las personas y los resultados en salud. Zayda, esto me hizo pensar a los tiempos de demora que hay, esto que estamos hablando, con las cifras de suicidios que se dieron ayer, y sobre todo, que el problema más que nada está en ACE. ¿Ustedes ven una vinculación entre las demoras en la asistencia y esos números? Bueno, no. Yo realmente, primero, no soy especialista en el tema. Segundo, sería muy atrevido de mi parte decir que el aumento o la alta tasa de suicidios en Uruguay tiene que ver con las demoras en la consulta de salud mental. Pero sí puedo decir realmente que ante esta situación del Uruguay en número de suicidios, tenemos un grave problema en la atención a la salud mental que tiene que ver desde el diseño del sistema. Recién el año pasado, estos últimos años, en ACE fue el cambio de gobierno porque el llamado se hizo antes y después se llenaron los cargos. Hubo, por ejemplo, llamados en todo el país a funciones de alta dedicación de psiquiatría en ACE. Esos cargos no se llenaron todos, porque hay que pensar un poco en el diseño del trabajo, en cómo se hace, en dónde están distribuidos, en la capacidad que tienen los profesionales de movilizarse, de erradicarse en el interior. Todo eso, en realidad, nosotros pensamos que la atención a la salud mental es un problema. Las estructuras que trabajan en el tema, la sociedad de psiquiatría, la asociación de psicólogos, bueno, las estructuras de gerenciales de la salud mental en las diferentes instituciones, entiendo que tienen la preocupación, pero nosotros creemos que hay que dar un salto importante en poder ofrecer consultas. En el sector público, particularmente, hay sitios como el Centro Coordinado del Cero, donde hicimos una visita hace aproximadamente tres meses y estuvimos con todos los médicos y médicas que trabajan allí en policlínica, y las pediatras nos decían algo que, bueno, que luego salió en la prensa y que nosotros lo hemos trasladado a ACE, que el tiempo de espera para, por ejemplo, un niño o un adolescente, para una consulta con psiquiatría, psiquiatría infantil, una consulta de salud mental con psicología, es de un año, seis meses, un año. Ellas decían que tienen una lista de personas esperando, de 200 niños adolescentes, que hace meses que están esperando que se les otorgue hora. Pero todavía hay que hacer una dificultad, pero para contextualizar, una dificultad, un chiquilín joven, que tal vez le cueste muchísimo decir que necesita una atención, la familia preocupada, encima se le da seis meses a un año. Imagínate lo que puede ser para esa familia, para ese joven, todo lo que puede, ¿no? Un adulto que sienta mal. Esto tiene que ver con la respuesta del sistema a los reales problemas de las personas. Y ahí es donde está el problema. Porque, por ejemplo, algunas de estas demoras son para una consulta psicológica, que ya saben que desde el punto de vista particular es bastante caro, y entonces en el sector público debería poder ofrecerse. Ahora, ¿hay en la rendición de cuentas, que está ahora en el Senado, y que tiene un mes nada más para terminar dinero puesto para cargos de salud mental para el sector público? No. Entonces, en realidad, después decimos, uy, estamos preocupados por... ¿Hay dinero en la rendición de cuentas para la implementación de la ley de salud mental para desmanicomizar, para tener centros diurnos, para tener rehabilitación? Muy poca, o no. Entonces, si uno la va a buscar, no está. Entonces, en realidad, la verdad que mostrar las cifras, hacer las denuncias, y por supuesto que todos nosotros debemos colaborar, porque esa situación no solamente es patrimonio de quienes asisten a la salud mental, también es de la medicina general. Obviamente, no es que todo... Sí, pero el abordaje especializado es del especialista. Pero el abordaje especializado es necesario, y para que la persona tenga acceso, es necesario que haya recursos puestos en eso. Ahora, Saida, llega un mensaje de una televidente, dice, me fracturé hace un mes. Recién ayer logré conseguir hora para empezar la fisioterapia el 25 de octubre. Bueno. ¿Qué hace esta persona? Ella, un ejemplo de ahí para atrás, lo que te imaginas. Ahí hay varios fenómenos. Siempre hubo esas demoras, y por eso el Ministerio normatiza, ¿no? Normatiza en respuesta a que, en realidad, la demora no es acorde con la demanda de las personas. No está centrado en lo que la persona necesita. Cuando no se cumplen esos tiempos, vuelvo a decir, me parece que es importante que se denuncie, porque la institución tiene que cumplir con esos tiempos. De todas maneras, en realidad, es lo que decía anteriormente, es necesario profundizar la reglamentación de todos los procesos para que esto no suceda. Claro, pero con reglamentación, inclusive, no se está cumpliendo. Y seguramente, creo que más de un paciente debe haber hecho denuncias. Y la situación se mantiene. Entonces, ¿qué es lo que falla? Bueno, yo creo que lo que falla es la gestión y la fiscalización y esas preguntas, en realidad, no las puedo responder yo. El paciente se ve muchas veces prisionero de situaciones, porque para cambiarse de mutualista, porque no está conforme, tiene que esperar siempre un plazo. No solo por consultas, sino por exámenes médicos. Nos están tapando de mensajes de personas que tienen tomografía para diciembre y no pueden caminar. Porque, Dios, si se puede hacer denuncia, se hace. ¿Se controla? No sabemos. ¿Hay multas y algún tipo de sanción para las instituciones? Tampoco sabemos. No es contigo, pero en general con todo el sistema, el paciente termina siendo el rehén de esa falta de especialistas, de controles, de gestión. Sí. En este caso, yo creo que claramente el Ministerio de Salud Pública es quien tiene que tener el sartén por el mango en este sentido. Esto no es un problema nuevo, también lo quiero aclarar. No, por supuesto, es algo histórico, pero algo se creó esa normativa. ¿Se intensificó después de la pandemia? Sí, se intensificó después de la pandemia porque muchísimos problemas de salud quedaron postergados. Las cosas no urgentes y algunas un poco también urgentes. ¿Y las estructuras que se desmantelaron por personal que se movió, seguros de paro, etcétera, por la pandemia, ¿volvieron a la normalidad o volvieron con otra modalidad post-pandemia, digamos, con menos horas, menos amplitud? No sé. Bueno, desde nuestro punto de vista, en el sector privado, las estructuras que se modificaron volvieron en general a trabajar de la misma manera, aunque todavía hay estructuras que tienen atención a COVID, ¿no? En el sector público pasa, digo, porque algo particular, que hubo fondos, lo que llamamos fondo COVID, y una cantidad de incrementos, sobre todo de personas y de materiales, vinculadas a las necesidades de atención de la población, que hoy están bajando y que en realidad no hay espacio para que se bajen porque ya la demanda, como decía, las esperas son de meses, ¿no? Las esperas en las emergencias, entonces hay cargos y materiales que se pusieron, y medicamentos, ¿no? Las propias autoridades han dicho que han comprado medicamentos con los planes COVID, con el dinero que se vino por la contingencia, en realidad, pero estructuralmente faltan. Entonces, vuelvo, para que las demandas puedan sustentarse, ¿no? Y asistirse, atenderse, es necesario colocar los dineros en la rendición de cuentas y gestionarlos para que esa atención le llegue a las personas. Zayda, no quiero terminar esta entrevista que ya quedan poquitos minutos sin hacerte una consulta a propósito de cómo está valorando el SMU esta flexibilización en la normativa referente al control del tabaco que se conoció ayer de tarde. ¿Hay alguna postura al respecto? Nosotros no lo hemos analizado. Tenemos ejecutivo hoy en la noche. Nosotros participamos de la Alianza de Enfermedades No Transmisibles y ayer entiendo que se reunieron porque tuve una comunicación informal con nuestros delegados. La verdad que nosotros siempre hemos estado apoyando todas las políticas anti-tabaco porque entendemos que en realidad son a favor de la salud. Específicamente esto, sé que tiene una argumentación, no lo hemos valorado, pero pienso que podemos en estos días estar sacando una declaración. Entiendo que el Uruguay avanzó muchísimo y no deberíamos retroceder en estas políticas. Es más, yo no tengo los detalles, pero tengo entendido que no parte del Ministerio de Salud Pública, que el Ministerio de Salud Pública no fue escuchado en esto. Yo creo que en este caso sería muy importante porque el Ministerio de Salud Pública también, independientemente de los gobiernos, tiene una fuerte posición y trabajo en base a la prevención de las enfermedades no transmisibles como son las políticas anti-tabaco. Saida, cortito, nos tenemos que despedir ya. ¿Qué pasa con la eutanasia? Ese comunicado que elevó el Sindicato Médico del Uruguay que generó polémica entre sus propios afiliados también, considerando que el marco ético era el adecuado para analizar este tipo de proyectos como la eutanasia. En realidad el sindicato sacó un comunicado estableciendo en primera instancia que hay una gran diversidad de opiniones dentro del colectivo médico. Sí, porque he hablado con médicos que dicen que es un disparate aprobar la eutanasia. Ahí está. Y hay otros que están militando a favor porque les parece maravilloso. Bueno, entonces hay una amplia diversidad. En el respeto de esa amplia diversidad es que nosotros, como decíamos, no nos vamos a posicionar poniendo una pancarta, ¿no? Sí, a la eutanasia, ¿no? Es decir, generando eso de polarización. Simplemente diciendo que respetamos a las personas que entienden que es un mecanismo y que debe ser aprobada la ley y en ese sentido vamos a ayudar en lo que sea necesario para que los colegas que no están de acuerdo no estén, por supuesto, obligados a practicarla. Por eso establecimos que la objeción de conciencia tiene que estar en el proyecto de ley. Y está. Está. Y además que no sea ni una falta legal, ¿no? Ni ilegal ni tampoco esté en el Código de Ética Nacional como una falta ética. Porque si no estamos colocando a algunos de nuestros colegas en esa situación le queda en lo que cree que tiene que hacer y lo que el código le dice. Por tanto, si se establecen todas esas modificaciones en realidad lo que creemos es que hay que respetar el derecho a la opinión y a las acciones de algo que en muchos países es una realidad y muchos colegas entiendo que no voy a decir cifras hicimos varias encuestas pero muchísimos colegas al menos la mitad diría yo sino más de la mitad les parece correcto y que están dispuestos a hacerlo. Bien. Pai de Arteta, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Cerramos por aquí la charla con la presidenta del Sindicato Médico del Uruguay. Ya son las 9 de la mañana 23 minutos. Gracias. Gracias. Gracias.